El taller donde estoy participando es el de cuidados paliativos en pediatría. Un tema con poca audiencia comparado con el cuidado paliativo hacia el paciente adulto, pero relevante por la cantidad de enfermedades no oncológicas que están emergiendo y que requieren de un tratamiento a largo plazo, un tratamiento paliativo y de sostén. El taller en este caso está coordinado también por la autora Mercedes Bernadá de Uruguay y la autora Lisbeth Quesada de Costa Rica, con quien estamos compartiendo estos tiempos. Y básicamente hemos hablado hasta ahora una dinámica, una discusión de caso muy interesante donde se trató de la adecuación del esfuerzo terapéutico y las particularidades que cada profesional encuentra al manejar ese tema con las familias y con los pacientes que no tienen una autoridad legal para decir hasta aquí quiero que me hagan o hasta aquí deseo que continúen haciéndolo. Ha sido una discusión interesante al ver que hay muchos intereses de por medio, intereses del paciente, que es lo que él quiere, intereses de la familia. Probablemente ellos quieren seguir hasta donde más se pueda, pero el paciente ya sabe, ya sabe lo que su enfermedad implica, lo que su enfermedad pronostica y desea estar en paz en casa, no hospital, no invasiones, no cirugías y en cambio la familia puede decir que todavía quiera mantenerse en esa línea. Se dio otra taller donde es cómo manejar esa situación con las familias, como qué preguntas hacer para que las familias adquieran conciencia de hacia dónde llevar a su hijo, cuál es el mejor interés de su hijo y entonces tomar las decisiones de tratamiento más benéficas en el momento de la enfermedad para ese niño, para esa familia. Tratar de individualizar todo tratamiento y toda estrategia para el bienestar del niño y de la familia. Registros sí existen en cuanto a cáncer oncológico pediátrico, sí sí existen, existe poco respecto a cuidado paliativo en pacientes con cáncer oncológico, perdón, paciente oncológico y sobre todo pediátrico. Entonces, en México tenemos una muy ardua tarea por hacer en cuanto a extender los queos paliativos para los niños con cáncer. En México, pediátrico se considera desde recién nacidos, cero días, primer día de vida, hasta los 18 años. Es un campo que tiene unos límites que tal vez es difícil de delimitar ahora. El cuidado paliativo pretende extenderse inclusive a estas etapas prenatales para niños que vienen con malformaciones congénitas o enfermedades que amenazan la vida a corto plazo. Pero también está el dilema de tratado a un niño como unidad de cuidados paliativos pediátricos durante varios años. ¿Cómo lo refiero a una unidad de cuidados paliativos de adultos que funciona distinto, donde tal vez médicos que están acostumbrados a manejar pacientes mayores no saben tratar a un adolescente o a un joven de 18 años con sus intereses y particulares y una visión de la vida distinta? Entonces, ahí es donde el límite se borra un poco y probablemente hay unidades que traten a pacientes mayores de 18 años. Mucho trabajo por hacer un futuro prometedor, sí. Dependiendo de ese trabajo que hagamos en cuanto a enseñanza en primer nivel de educación, me refiero a carrera de medicina en cada especialidad troncal, en cada subespecialidad que maneja enfermedades amenazantes para la vida depende en gran manera de la educación que logremos hacer.